Radio Adictos no es exclusivamente para un solo núcleo de clase social, sino es para todas las clases sociales, desde arriba hasta abajo. De entrada yo di el taller en la clínica Vencer Adicciones, que es una clínica que está tratando a jóvenes y adultos con problemas de adicciones. Entonces el hecho de que llegáramos era una parte de estar afuera para ellos, desde platicar con alguien externo, hacer preguntas, escucharnos, saber sobre la radio, y además lo más impactante era salir ellos de alguna manera a través de la radio. O sea, ellos desean estar afuera, todos, y de alguna manera tuvieron un momentito de comunicación con el exterior. El programa lo diseñamos para que ellos estuvieran opinando sobre lo que ellos quisieran. O sea, cuestionaban el espacio donde estaban, cuestionaban muchas cosas, ¿no? Entonces creo que se dio como una relación un poco de amigos, un poco honesta, y pues en esos términos a mí me parecía muy interesante. Tres, dos, acción. Buenos días, Raíl Escuchas, estamos en la graduación de nuestro taller de radio por internet. Soy Alejandro Torres, estamos aquí en la clínica Vencer Adicciones. Sí, bueno, buenos días. Pues a mi parecer no creo que la corrupción sea buena, ya que denigra al país. Imagínate cómo nos verán los demás países. Tenemos otro tema preparado y es un tema bien importante, ¿no? O sea, para nosotros los adictos es un tema bastante cómico. Es la legalización de la marihuana. Sabemos que el tabaco nos produce cáncer, ¿no? Pero pues un cigarro de marihuana, pues no. Pues en realidad, ¿qué puede producir, no? En realidad viene siendo algo medicinal. Me forjé en la universidad de la calle, en la selva del asfalto. Aclaración, no es terapia para nada. Tienes mi punto de vista muy personal de Rubén. ¿Cuánto tiempo tengo? Oh, va. ¿Les cuento mi experiencia, verdad, canal? ¿Esto hay que se maría? Bácha. ¿Esta es la primera escena, no, Florencia? Bueno, es que... Ahora que este carnal ya bailó, ¿ok? Mira, ayer se cayó, no, chale, ahora qué, ahora qué. Cuando tengas el recuadro así pabellito, se lo hagas todo. Ahí está. La primera. Mariano, salud de la cámara. Hola, mi papá. Hola, salud de la cámara. Está el gato en la escuela de gatos. El gato se droga dentro de la escuela. Mamá lo hace como Checo. Mamá se siente triste. El gato cae en un abismo profundo. Todo parece oscuro. Pero llega una luz a la mamá del gato. Empieza a formarse en casa María. El gato empieza a ver. El rujo. ¿Qué te llevó a hacer este dibujo? No, pues es una experiencia muy grande, ¿no? ¿Sigues haciéndolo todavía? ¿Sigues haciéndolo todavía? Sí, no, pues este... Muchas cosas, ¿no? Todo lo que siento. Todo lo que está dentro de mi... Todo lo que está dentro de mi cuerpo y de mi mente. Pues lo plasmé aquí, ¿no? El corazón está... Cerrado. Tiene un candado porque está cerrado. Y dentro del corazón siempre tenemos cosas chidas. El pedo es que la mente nos bota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y venir, ¿no? ¡Suscríbete! 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 pueden compartir y pueden expresarse libremente, sin limitaciones, por así decirlo, se va generando un ambiente donde todos se están compartiendo de manera muy honesta, que es lo que está sucediendo en cada una de sus vidas y sobre todo cuáles son los ejes de los proyectos individuales que quieren hacer. Que al fin y al cabo, el taller pues sí es una pauta y es una iniciativa hacia dónde va el discurso o el tema que se quiere trabajar con ellos, pero creo que es eso, se basa en cómo generas tú el espacio y el acercamiento con ellos y que ellos en realidad encuentren un espacio donde escuchen su voz, más que otra voz que les diga qué hacer, sino que las mismas chicas, en el caso de mi taller, sientan que ese espacio es una oportunidad para hablar de sus vidas, de sus habilidades, de sus reflexiones al torno al tema, incluso se van conociendo en esta dinámica que se genera de confianza y esta dinámica de lluvia de ideas, de cómo va la creatividad de cada una, cuáles son como las necesidades o las cosas que cada una quiere hacer. Yo aprendí que además de demostrar cómo me siento, mis emociones, escribiéndolas o hablándolas, puedo demostrar muchas cosas con esto, con la fotografía, cómo me llevo a sentir, cómo me puedo ver o cómo me quisiera yo verlo. El potencial está ahí, la creatividad está ahí, las historias están ahí y hay muchos que quieren compartir y hay muchos que quieren crear y hay muchos que quieren hacer cosas, pero necesitan una especie como de empujoncito o de guía para poder animarse a hacerlo. y creo que esa es una de las cosas más valiosas que considero que el CCD ha logrado, es un impacto real. Hay gente que sí continúa, que sí les ha servido, que sí se interesan, que sí regresan, porque algo está sucediendo, algo se transformó, algo está cambiando y están encontrando herramientas que les pueden servir personalmente, profesionalmente, artísticamente, creativamente, etc. Un saludo a mi familia que está en Tasqueña, ojalá les esté escuchando. Un saludo a San Martín de las Pirámides, San Corban, San Mateo, Tihuacán, hermanos. Un saludo a todo el mundo y paz mundial. Un abrazo, un abrazo. 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 Gracias por ver el video.